Música Nosotros trabajamos en forma de taller, dividimos el ciclo básico y el ciclo superior. Bueno, se hizo una reunión de padres, también se llamó a los alumnos y se trabajó específicamente en el acuerdo. Bueno, algunas de las cosas que se modificaron fueron el tipo de sanciones, porque hubo muchas cosas, digamos, el año pasado, en donde no se veía bien, digamos, estaban plasmadas ciertas sanciones que a veces eran mejor reparatorias ahora en la institución y que eran mejor antes, no se implementaban. Entonces, bueno, trabajamos eso con los padres y por otro lado con los chicos también, que los esperaban ellos del acuerdo, cuáles fueron los cambios que se podrían generar y cómo es que se podrían tener en cuenta ahora. Vivamos la tarde de convivencia y tratamos de, con todos los chicos, de cumplir con el uniforme, de, como dicen, traer cosas, objetos, como en los talleres, pulseras, o siempre entrar con el uniforme bien, o sea, para no tener complicaciones. Para no tener complicaciones y que pueda, en mi taller no haya ningún accidente, siempre tratamos de cumplir con todo, para que, digamos, de la oficina. También tratamos de hacer que participen los demás chicos, que los nuevos que son ahora, muchos que no los duelen, los cumplen, los vienen con la ropa adecuada, pues nosotros, 10 chicos, tienen que venir, porque es obligación, es un acuerdo que todos firmamos y tenemos que cumplirlo. Padres, alumnos y otros. La empresa no son, digamos, pues, como dije anteriormente, que se dividió en el ciclo básico, en el ciclo superior, y se trabajó con los padres y con los alumnos específicamente. Con más razón, con justamente los ingresantes, que no conocían justamente el acuerdo de convivencia de la institución. Fue con lo que más puntualmente se ha trabajado. Lo que cabe rescatar es que esta institución es atípica a todas las escuelas técnicas de la provincia. Es la única que tiene esta característica. Es una escuela técnica que está alejada del radio urbano, 7 kilómetros, donde los chicos ingresan a las 7 de la mañana y se retiran 16, 17, 20, 17, 30. Es decir, que el alumno permanece dentro de la institución, es de ahí que la convivencia mayoritariamente sana no tiene grandes problemas de disciplina ni conflictos internos. Ya lo hay en algunas instancias, en algunos momentos, lo hay, como todo. Cuando comparten 200 personas, siempre hay alguna diferencia entre algún chico, entre alguna chica, pero mayormente problemas graves de convivencia no lo hay dentro de la institución. Y los que lo hubo en su momento fueron subsanados. En cuanto a las sanciones, sí se han hecho sanciones más reparatorias, que creo que es la vía más adecuada y la cual sirve más, porque se ve que el chico, en ese sentido, valora más. Uno de los ejemplos, por ejemplo, que últimamente estamos implementando, es que los alumnos cuando rayan los bancos, automáticamente se les comunica que deben limpiar, y ellos lo limpian sin ningún problema. Y ahí se ve que ellos están cumpliendo también con lo que han cometido como error y se dan cuenta. Eso es para valorar. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que los mismos chicos están construyendo sus propios bancos y la silla. Entonces esto los lleva a que, si están construyendo, de nada sirve que los rompan. Entonces los cuidan. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y esto tiene que ver mucho con la convivencia y con la formación dentro de la institución. Y otra de las cosas que quiero destacar es que los padres también valoraron mucho el compromiso de los docentes, porque los docentes también firman este acuerdo escolar de convivencia y asumen la responsabilidad que les corresponda para desarrollar las actividades dentro de la institución. Que por ahí no estaban explicitadas, como le decía Fabiana, pero que se estuvo en cuenta. En relación a las nuevas tecnologías, que es una herramienta que por ahí lleva algunos problemitas, sobre todo con estas páginas sociales, se ha tomado mucha relevancia. Los chicos por ahí los controlamos, con esto hoy está de moda el Facebook, para los mensajes y las cosas que por ahí se publican. Y por el otro lado, el tema de los teléfonos celulares también está plasmado en el Acuerdo Escolar de Convivencia, en los cuales ellos también tienen muy bien en claro que no pueden estar utilizando esas tecnologías dentro de la institución y que la escuela no se hace cargo de las pérdidas que hay. Así que ellos están al tanto de todas esas cuestiones. ¡Gracias!